Un grupo, un grupo de Indie Pop, nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo, un grupo, en un grupo de Indie Pop Indie Pop, yo toco en un grupo, un grupo de Indie Pop, nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo, un grupo, en un grupo de Indie Pop Hemos fichado a una chica teclista Que tiene casa y pene y casi Así cuando vayamos a tocar Al fin tendremos cinco paredes a dormir Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo de Indie Pop Nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo, en un grupo de Indie Pop Teloneamos a Betuspa Morla En un pueblo al lado del Vendré Y cuando empecemos a estar de moda Este le pasa a los grupos Indies Ya estaremos de moda Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo de Indie Pop Nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo, en un grupo de Indie Pop Cuando tomamos decisiones serias Las sometemos siempre a votación Pero como en el grupo somos cuatro Siempre empatamos a dos Siempre empatamos a dos Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo de Indie Pop Nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo, en un grupo de Indie Pop Nosotros Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo de Indie Pop Nos ponen mucho en Radio 3 Indie Pop, yo toco en un grupo Un grupo, en un grupo de Indie Pop 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 Un grupo, en un grupo de Indie Pop